Vamos con ello. Muy buenas tardes, Aguado. Muy buenas tardes. Bienvenido. Hoy lo que decía Mamen, vamos a resolver dudas y desmontar mitos con cosas además que todos tenemos en casa y que todos hacemos mal. Antes de nada, si te parece, vamos con datos. A ver cómo lo hacemos en general en este país. ¿Cómo reciclamos? En España reciclamos un 29,7% de la basura que generamos. Un dato muy por encima de la media europea. Sobre todo lo hacemos en vidrio, envases y papel. Si separamos esos datos en contenedores, reciclamos un 73% de vidrio y un 77,1% en envases y papel. Vega no se ha situado. Los datos no son malos, pero todavía hay que hacerlo mucho mejor, ¿no? Evidentemente. Tenemos todavía un campo por recorrer en momentos concretos y con materiales específicos que tenemos la duda, como muy bien hemos planteado. ¿Qué hacemos con ellos en concreto? Ese es el reto para subir de ese setenta y tantos por ciento. Las dudas no te las voy a plantear hoy, las plantea directamente la calle, así que les escuchamos y luego vamos poniendo soluciones. Vamos con la primera duda que nos lanzan ustedes. Cuando tengo que tirar los tetrabric de leche o de ciertos zumos y tal, ¿en qué contenedor los tengo que echar? Me surge una duda a la hora de reciclar el poliespán, que no sé en qué cubo llevarlo. Venga, tetrabric y poliespán, ¿dónde van estos? ¿Qué hacemos con ellos? Pues generan dudas, es verdad, porque el tetrabric solemos llamarle cartón, pero en realidad no va al contenedor de cartón, sino que es un envase. Es un envase que tiene que ir directamente al contenedor amarillo. El contenedor amarillo, que es el que gestiona Ecoembes, pues tiene que ir directamente al contenedor amarillo, donde se recicla por completo, y es a pesar de que lo llamamos cartón, porque es un envase de alimentos. Y el poliespán, a mí es uno de los materiales que más me gustan, pero más dificultad tiene. El poliespán se puede reutilizar el 100%. Y como también es un envase o ayuda a embalar, también este poliespán va directamente o puede ir directamente al contenedor amarillo. Este es estupendo, puede mezclarse y puede tener muchísimos usos, y ocupa mucho espacio. ¿Es bueno limpiar, por ejemplo, los envases antes de tirarlos al contenedor? ¿Tenemos que darles un agua? No es imprescindible, pero es recomendable. Y sobre todo, yo le diría por algo de limpieza urbana, porque ese líquido puede estar cayendo en el contenedor y estropear. Pero fíjate, si el envase, el tetrabric, lo tiráramos en el contenedor de cartón y tuviera restos de leche, ese podría acabar contaminando y estropeando un metro cúbico de papel. Con lo cual es importante que esté limpio, pero muy especialmente que esté en su contenedor adecuado. El contenedor amarillo. Oye, una duda. Cosas que tenemos también en casa. El hecho de que sean de plástico, como por ejemplo una maquinilla de afeitar, un bolígrafo, una percha... ¿También los convierten directamente en material para el contenedor amarillo? Pues unos sí y otros no. La percha, esas perchas, cuando compramos una pieza que es de un solo uso y nos viene directamente, lo consideramos envase, pagan por ello y va también al contenedor amarillo. Las perchas de un solo uso... ¿Pagan por ello? Sí, el productor está pagando por ese tratamiento, obligado por ley, y lo que tenemos que hacer es cumplirlo, llevarlo allí. Si queremos cumplir más, quitamos la parte de metal y si no, el propio proceso lo va a desmembrar, lo va a estropear, digamos, y podrá sacar el metal. ¿Lo que te he preguntado? Lo que me has preguntado de las maquinillas es una pena, pero las maquinillas de usar y tirar tienen que ir al contenedor de resto, el contenedor naranja o el de resto, porque no es un envase y aunque está creado por plástico, no tiene un proceso de reciclaje. Lo adecuado es reducir esas maquinillas de usar y tirar y utilizar maquinillas convencionales. Y los bolígrafos ocurren por el estilo. Aunque sea plástico, no es un envase y debe ir al contenedor normal, al convencional, al de resto que llamamos, que es el contenedor con tapa naranja en la mayoría de los casos. Has hablado del proceso que siguen todos los materiales que reciclamos, de eso va también una de las preguntas que tenemos en la calle. Bien, tengo una duda. ¿Los juguetes cuando están rotos y no tienen utilidad, a dónde se recicla eso? A veces yo creo que echan todo en el mismo contenedor. Me da a mí la sensación, porque hay como cuatro o cinco y viene el camión y los echa todos. Dos preguntas. La primera es una duda que todo el mundo se hace. Es como yo me esfuerzo, lo separo en casa, lo bajo a diferentes contenedores y luego se junta todo en los camiones. No, eso no ocurre. Lo que sí que ocurre, que ha dado lugar a un bulo, digamos, y a poder verlo, es que sobre todo en municipios pequeños o en cascos antiguos, en lugar de estar pasando un camión grande para cada uno de los contenedores, pasa un camión que tenía la cuba separada. Vemos que sube un contenedor amarillo y un contenedor naranja y nos da la impresión de que entran juntos, pero dentro está separado. Por eso el área donde se hace eso están diferenciados en un color. No se separan, perdón, no se juntan, se separan y hay un correcto, salvo error en algún caso, un correcto tratamiento en ello. Nos quedamos tranquilos. Y la pregunta que te hacía el señor Pedro, los juguetes. Pues mira, si son juguetes electrónicos, son juguetes que tienen pilas, componentes electrónicos, desde este verano pasado se pueden llevar directamente a cualquier establecimiento que lo vendan, que tenga más de 200 metros, una gran superficie. No hace falta que lo haya comprado allí. Yo cojo el juguete y lo llevo a una gran superficie que tenga más de 200 metros y se lo doy. Están también obligados a recogerlo, tratarlo y reciclarlo. Y si son solamente de plástico, yo diría contenedor naranja o al punto limpio. Está bien porque es más cómodo que un punto limpio, está más cerca o más a mano. Vamos con más dudas. Ahora lleno en la calle, directamente de los espectadores en las redes, con Javi Fuente. Todo tuyo, Javi. Don Miguel, las redes preguntan, ¿qué hacemos con el plástico donde nos envuelen el pescado, la carne o los embutidos? ¿Se recicla sí o no? Y luego, muchas preguntas sobre las cápsulas de café como la que tengo aquí. ¿Cómo concienciamos a la gente? ¿Cómo se conciencian a la hora de reciclar? Por favor, respuestas. Ahí las cápsulas nos han cambiado la vida para bien y también para mal, porque generamos muchísimo más. Es el segundo producto que más se exporta en el mundo, el café, después del petróleo. Y en España, el tercer país del mundo que más lo bebe. Con lo cual es importante a todos los niveles. Pero es verdad que además nos da un minuto, unos minutos de realmente muy gustoso. Nos gusta, pero si lo tiramos mal, tardará 100 años en descomponerse. Con lo cual es importante el proceso que tiene. Tenemos tres opciones. Una, utilizar cápsulas biodegradables que ya existen en el mercado y podemos tirarlas directamente al contenedor de orgánico, con el café por dentro. Si no las tenemos, tenemos una segunda opción, que es llevarlo, en la mayoría de los casos, a donde los hemos comprado. Las principales marcas de cápsulas de café las recogen, las reciclan, utilizan los pozos de café para abono, incluso para producir arroz y producir alimentos y el resto tratarlo como aluminio. Y la siguiente opción, si es una marca normalita que no sabemos cómo se puede hacer, aprovechamos un segundo uso del bolígrafo, cogemos la cápsula, el bolígrafo o cualquier cosa, la abrimos, quitamos el café, lo guardamos en un vasito. Ese café es muy bueno, tanto como abono a las plantas, como para desatascar las tuberías y el resto ya sí que puede ir al contenedor amarillo. Muy rápido, que me estaban preguntando desde el control, las cajas de la pizza manchadas, me extraña que coman pizza con lo que escuchan aquí de Zamora, pero tienen esa inquietud. Contéstame rápido a esto, venga. Estas tienen que ir al contenedor naranja, están manchadas y no es un cartón que se pueda tratar. Y el plástico del pescado, también al contenedor amarillo.